que corrieron a un famoso por andar coqueteando con Televisa. Toda la información la tenemos a continuación. ¡Iniciamos! Faranduleros y faranduleras, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la información del espectáculo a primera hora. Tenemos mucho de qué hablar este día y vamos a empezar... Vamos a empezar con Esteban Macías. Resulta que Esteban Macías llevaba muchos años en Televisión Azteca. Muchísimo tiempo. Algo así también como lo que duró Atala Sarmiento. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Esteban, de hecho, hacía un programa con Atala que se llamaba En Medio del Espectáculo. Y ahí es donde todos lo conocimos y durante mucho tiempo trabajó siendo la mano derecha de Pati Chapoy. Finalmente, este año, hubo un recorte de personal que ordenó Alberto Ciurana, alto ejecutivo de Televisión Azteca, y pues decidió que Esteban Macías había cumplido su ciclo. Deciden despedirlo de la televisora. Y Esteban actualmente trabaja en muchos lugares, pero entre los que trabaja era Multimedios. Recordamos que hace algunos días lo platicábamos aquí. Pues bueno, él le dio una entrevista a WITC TV y ahí habló sobre su salida de Televisión Azteca, cómo le dolió, bueno, para los que no ubican Esteban Macías, ahí lo estamos viendo en la pantalla, cómo le dolió, por supuesto, su final en la televisora. Entonces, era prácticamente toda su vida y la gente lo ubicaba, su vida profesional lo ubicábamos obviamente por TV Azteca. Él lo dice claramente en los siguientes audios que vamos a escuchar, pues salió porque Alberto Ciurana así tomó la decisión. Pues mira, la decisión de un director de contenido, él solo sabrá por qué toma esas decisiones. Supongo que está pensando en el bien de la empresa, o en el bien de su trabajo, o en el bien de su carrera, y pues al final del día, y mientras tú no seas el dueño del medio, pues siempre estarás, pues digamos que en esa posibilidad de salir de ese medio. Yo no soy el dueño de TV Azteca, no tengo acciones en TV Azteca, me encantaría estaría viviendo en otro país, yo creo. No, eso estoy jugando, pero lo que digo es que no, o sea, yo no soy el dueño de comunicación, y si decidieron que pues así terminaba el ciclo, pues así terminó. Pero de pronto lo que platicábamos en el bloque anterior, que tú fuiste pues parte fundamental de esos inicios, de esa brecha que se abrió, pues no pensaste de pronto en sentirte traicionado, que tu vida estaba ligada completamente a TV Azteca. Pues sí, y fíjate que, y esto no quiero que me lo tomen a mal, por error mío, mi vida estaba ligada, laboralmente hablando, a TV Azteca. Si hoy algo he aprendido, y lo pongo metafóricamente hablando, es que tienes que tener los huevos en diferentes canastas, y no todos los huevos en una canasta, porque se cae esa canasta, y ya le diste en la torre a todos los huevos. Entonces tienes que tener diferentes canastas, y eso es lo que estoy haciendo, estoy diversificando, trabajando en varios medios, siendo también al mismo tiempo dueño de mi propio medio, porque al final eso es lo que representa un canal de YouTube, o una plataforma digital, o este tipo de cosas. Entonces, tratando de acomodar los diferentes huevos en diferentes canastas, y eso me pasó. Yo todo, todo era TV Azteca, todo estaba relacionado con TV Azteca, y claro, pues sí, ahí construí mi carrera, les agradezco muchísimo a los Salinas, obviamente a Paty, que fue mi maestra todo el tiempo, pero a mucha gente con la que colaboré, muchísima gente. Eso fue parte de lo que comentó Esteban Macías en esa entrevista. Por cierto, si la quieren escuchar completa, la vamos a dejar, vamos a dejar el link aquí debajo, para que sepan de dónde tomamos esta información, pero también habló sobre esta sacudida, esta sacudida definitivamente fuerte, que recibe en su vida, pues al ser despedido de su casa, por mucho tiempo, y cómo le ha cambiado la visión, de todo lo que representan los medios de comunicación. Mira, sería muy payaso si te dijera, no, yo, claro que de repente, ahora qué hago, ¿qué pasa? Llevaba 25 años trabajando ahí, la rutina, entrar, el estacionamiento, la gente, ¿y ahora qué? Y es una sacudida, y el cambio da miedo, pero pues el miedo, siempre te lleva a estar más alerta, y los cambios, o las situaciones, porque tampoco es que lo vea como una derrota, pero sí te llevan a aprender, a ver, ¿qué estoy haciendo bien? ¿y qué estoy haciendo mal? Y además sí soy fiel creyente, de esta parte de la filosofía budista, no soy budista, soy antirreligiones, soy antipolítico, soy una persona que cree que las mejores decisiones vienen de adentro, y de tu cabeza, y racionalmente, pero que sí me gusta de la parte budista, es que tú eres responsable de lo que te pasa, tú hazte responsable de lo que te pasa. Bueno pues ahí están las declaraciones del buen Esteban Macías, muy fuertes declaraciones referente a su salida de televisión azteca, cambiando completamente de tema, pero continuando con salidas de televisoras, hace algunos meses, cuando se grabó el piloto, de lo que era Enamorándonos USA, que ya está en este momento en la pantalla de un I+, en Estados Unidos, pues quien grabó el piloto como conductor, fue Mauricio Barcelata, aún cuando él todavía trabaja en imagen televisión, como el conductor del programa Sale el Sol, ese no fue impedimento para que él, sin avisar, decidiera ir y grabar un programa piloto en Televisa, al parecer, según la información, esto molestó muchísimo a la gente de imagen televisión, según la información, a él lo tratan como rey, junto con los otros conductores, porque es de los conductores originales del matutino, y pues a él no le importó que lo trataran como rey, porque él dijo, yo voy y grabo mi piloto, porque yo quiero radicar en Estados Unidos, porque yo me quiero trabajar a Univision, etc. Finalmente no se queda como el conductor, el programa lo conduce el chileno Rafael Araneda, y Mauricio, como se dice coloquialmente en México, se queda como el perro de las dos tortas, ¿no? Porque no se queda con Televisa, pero ahora la información es que sale del programa de imagen televisión, pues para él ya no va a salir el sol, literal, han decidido que su contrato, que se termina en este mes de octubre, ya no será renovado, están grabando ya programas para la época navideña, recordemos que los programas en Televisión Abierta se van de vacaciones, toda la temporada decembrinas, y si lo vamos a ver, al parecer en unos dos, tres programas, pero los que ya se van a empezar a grabar, ya no lo vamos a ver, ya no, porque su contrato no se va a renovar, él ya no va a trabajar en imagen televisión, a partir del mes de enero, según lo que se comenta, pues él ya no va a estar dentro de sale el sol, va a su salida de la televisora, y por supuesto del programa matutino, esa es la información que se tiene hasta el momento, es una lástima, finalmente era uno de los conductores más emblemáticos, recordemos que imagen es una televisora nueva, y él pues había hecho muy bien su trabajo, él ya trabajó en Televisa, ya trabajó en Televazteca, donde tuvo un problema en la Academia Kids, y ahora pues también sale no muy bien de imagen televisión, veremos cuál es su futuro profesional y laboral, vámonos, vámonos, y les dejamos aquí en la pantalla, las redes sociales, el Instagram, el Facebook, y el Twitter, que es Alejandro Zeta Radio, y también les dejamos un video, donde Lupita D'Alessio ruge contra Maxine Goodside, le da un verdadero zarpazo, la leona dormida despertó, se encanijó, y chequen lo que dijo, denle clic en la pantalla, ahora. Gracias. Gracias. Gracias.